Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. En este vídeo verás la planta más popular, famosa y decorativa del mundo de las plantas de interior y las plantas en maceta. Me refiero a la montera deliciosa o costilla de Adán, también conocida como hoja suiza o filo. La hoja se muestra como partida y hoy te voy a revelar todos sus secretos y curiosidades y además también verás cuáles son los cuidados de la montera, sus beneficios y propiedades. También te voy a enseñar cómo evitar tener montera con hojas amarillas o enfermas. Pero antes de empezar quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas, que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo. También te voy a pedir un me gusta a este vídeo porque a ti no te cuesta nada ya que es totalmente gratis y a mi canal le ayuda mucho. Muchas gracias. La montera deliciosa es una planta tropical que se originó en las selvas de américa central y américa del sur. Es conocida por sus características hojas con forma de corazón y también estos agujeros que les dieron la fama y el nombre de costilla de adán. O planta de queso suizo y no sé si lo sabías pero es la planta más fotografiada y subida a las redes sociales del mundo. Tú me podías decir desde qué país me llamas y cómo se llama en tu país y así aprendemos más nombres. Gracias. Pero además es muy importante que sepas que la montera tiene un montón de beneficios y propiedades para tu salud que quiero contarte ahora en este vídeo. Es una de las plantas más purificadoras del aire de tu hogar. Está demostrado que limpia el aire de tóxicos mejorando la calidad del aire en general y retirando componentes como el formaldehido y el benzeno ambos muy perjudiciales para nuestra salud. También recientes estudios de prestigiosas universidades han demostrado que la montera deliciosa es una planta que ayuda a reducir el estrés. Dice que cuando interactuamos con ella o en el espacio que solamos estar transmite armonía y relax. También es una planta ideal para el entorno de trabajo o la zona de estudios ya que está demostrado que mejora la concentración y nos mantiene atentos. Además de todo esto y por si fuera poco sus hojas aportan humedad ambiental cosa que es muy buena para nuestros pulmones ya que hace que los ambientes de nuestra casa sean mucho más frescos sobre todo en épocas calurosas o en climas muy secos. Los cuidados de la montera deliciosa son muy sencillos por eso es una de las plantas más resistentes y fáciles que podemos tener en casa pero aún así la costilla de Adán necesita de unos trucos para sus cuidados y para tenerla siempre perfecta. Los cuidados de la montera deliciosa son muy sencillos por eso es una de las plantas más resistentes y fáciles que podemos tener en casa pero aún así la costilla de Adán necesita de unos trucos para sus cuidados y para tenerla siempre como os he dicho perfecta. Se trata de una planta que necesita la luz brillante pero eso sí siempre indirecta ya que la luz directa del sol va a estropearle y quemarle las hojas. En este caso suelen aparecer manchas a lo largo de las hojas muy como cuando están muy dañinas que pueden acabar incluso con toda la planta. Con relación al riego de la montera le encanta la humedad pero eso sí nada de encharcar sus raíces es por eso que se suele usar con un sustrato en macetas bueno yo no sabéis no sé si sabéis ese sustrato que tiene fibra de coco que cosa como sabéis retiene muchísimo más la humedad y ese sustrato sobre todo si lo tienes échale en un pulver por favor pulveriza las hojas sería estupendo para tu planta que pulvericemos un poco alrededor de sus hojas y le va a venir genial. También es muy interesante fertilizar una vez al mes yo te aconsejo que lo hagas con los fertilizantes líquidos caseros de los que tenemos en este canal o también podemos hacerlo con un gus de lombriz que ya te está enseñando en las imágenes anteriores. Bueno es líquido así que suele venderlo en tiendas de jardinería lo que vamos a hacer es mezclar la proporción que nos indique que suele ser como la tapita o lo que sea con un litro de agua y agitar muy bien y ya lo tendríamos preparado para fertilizar nuestra mostera. Decirte que es una planta bastante resistente pero que también puede sufrir algunas complicaciones ya que puede tener algunas enfermedades por eso el tema de las hojas amarillas y de la podedumbre de las raíces. El exceso de riego suele ser el mayor enemigo de nuestra planta. Bueno resulta que nos pasamos con el riego y las raíces se pudren pues veremos aparecer unas hojas amarillas y también veremos aparecer hojas marchitas así que muchísimo cuidado con el agua por favor no te pases. Bueno espero que te haya gustado este vídeo que te haya parecido interesante y me despido hasta el siguiente un saludo